hola feliz sábado hoy les tengo cómo hacer un desodorante casero solamente son dos ingredientes aceite de coco preferiblemente líquido y bicarbonato de sodio ok bicarbonato de sodio tienen que dar más o menos ahora les voy a mostrar la contextura así miren queda así un poco como pastoso como sí como pastoso y huele rico bueno este aceite particularmente estoy utilizando el de spa natural huele bien verdad pero traten de que sea pastoso le pueden colocar como una cucharada del carnoto de sodio y como dos tapitas de aceite de coco este es un desodorante casero sin químicos y sin nada que te pueda afectar y lo puedes usar con tu este de uso diario y lo puedes usar todas las noches antes de acostarte entonces le quería mostrar este era el tip de hoy cómo hacer un desodorante casero entonces esto sería todo por hoy este es grande tips y nos vemos a la próxima bye bye